Vamos a mirar la palabra de Dios. Yo he pensado en un tema que creo que me dio el Señor. El campo donde florece la fe. El campo donde florece la fe. Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo primero y dice el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito, lo que pretendo con este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria al Señor. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre esto. Es un día distinto, día de tranquilidad, de descanso en el Señor, de conocerle a Él, de hablar con Él y de purificar los caminos que nos comunican con Él para hacerlos reverdecer y crecer. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es mirar que nos enseñe diversas doctrinas. Yo creo que a veces las personas quieren hacer una diferencia entre lo que es doctrina como si fuera una teoría y la fe como si fuera una práctica esencial que no tiene nada que ver con la doctrina. Pero la doctrina tiene mucho que ver porque uno cree lo que piensa. Uno piensa y así actúa. Entonces, la fe tiene mucho que ver con la estructura mental que yo tengo, los pensamientos, la filosofía, la estructura doctrinal que sustenta mis acciones. Así que Pablo dice, yo te voy a dar un mandamiento. No enseñes ni permitas que enseñen diversas doctrinas. Así que una de las cosas principales que prepara el campo precisamente para conseguir lo que queremos conseguir de lo que estamos hablando es tener una pureza en la doctrina. Yo estoy persiguiendo, dice Pablo, de un propósito. Y te voy a decir que lo voy a fundamentar. Primero, primero, no enseñes diversas doctrinas y no permitas que lo hagan. A veces creo que hemos tomado las cosas muy ligeramente. De todos modos, hemos tenido un pensamiento, pero no es una idea. No, no es una idea. Porque la vida y las acciones, el carácter se va a fundamentar en lo que yo crea. Ese es el fundamento de lo que yo voy a hacer. Y dice la segunda cosa, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Yo creo que es importante. Yo oigo muchos predicadores a veces por la televisión y por internet. Y a algunos les encanta tanto la tipología que los predicadores son fábulas. Son predicaciones fabulosas. Casi, casi inventos de la genialidad filosófica o literaria de las personas. Dios no quiere que nosotros tengamos nuestra fe fundamental en fábulas ni en genealogías interminables. Por ahí usted encuentra en las epístolas que dice algunos hablan de los ángeles de cosas que no saben, que no comprenden y que se las inventan. Y entonces meten a los ángeles a convivir con las señoras del mundo y a tener una generación que son diabólicas y otras que son santas. Total, una fábula y una genealogía interminable que no tiene asidero ni en la razón ni en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, este campo lo tenemos que limpiar de diversas doctrinas, de fábulas y genealogías interminables. Y si usted le presta atención a la parábola del sembrador, Jesús dice que parte cayó en terreno pedregoso. Ese terreno pedregoso no le quitaron las piedras, echaron la semilla encima y entonces tenía poca profundidad. Y cuando salió el sol, que son las dificultades, que son las pandemias. Las pandemias no afectan a nadie que tenga una fe fundamentada bien. Nunca. Y yo quisiera decirles esto en el temor de Dios. Nadie, ningún cristiano ha caído o ha quedado postrado nunca por una prueba. Ni por una tormenta que le llegue. ¿Por qué? Porque si usted piensa en lo que es una prueba, la gente somete a prueba lo que cree que está bueno. Cuando Dios permitió que el diablo se metiera con Job, es porque Dios tenía un criterio sobre Job que sabía que el diablo no le iba a tumbar. Has considerado a mi siervo Job, varón, y hace una explicación de Job que es extraordinaria. Es decir, que Dios estaba seguro que el diablo no haría nada que Job, que tumbara Job. Porque si lo piensa, no lo permite. Así que las cosas que se someten a prueba son las que uno supone que van a pasar la prueba. Cuando dice ya, pruébelo, es porque ha hecho suficiente para pensar que ya soporta la prueba. Así que nadie se va a caer por eso. No se va a caer por las tormentas porque la Biblia dice claramente que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron vientos y tempestades y soplaron con fuerza y subieron los ríos y dieron con ímpetu contra la casa, la casa no se cayó. Y la Biblia dice que con la prueba dará la salida. Así que si alguien se cayó, la primera cosa que tienes que pensar es que había allí o falsa doctrina o fabulosa fe o esta persona tenía muchos cuidados de la vida. Esta persona no tenía profundidad. El que le sembró, le sembró mal. No sembró en un buen terreno. Sembró en un terreno pedregoso. Hoy en día se pueden recoger y quitar las piedras. Así que un terreno pedregoso no deja florecer la fe. Cae la semilla, pero cuando viene la pandemia, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con las promesas? Y no hay que no y se cayó. Así que es hora de cuestionar cómo estamos sembrando. Nosotros necesitamos que esta fe florezca. Y la Biblia nos enseña las condiciones en que esta fe florece. Las circunstancias en que esta fe encuentra un campo muy especial para desarrollarse. Así que poca profundidad, poca profundidad y salió el sol y se quemó la raíz. Y no hubo manera. Y luego la otra cayó entre espinas. Los cuidados del mundo. El afán del siglo. El amor a las riquezas. Nuestra sociedad está llena de eso. Y si nosotros permitimos en la iglesia. No que se metió en una pirámide. Es que él necesita trabajo. Y pensamos que eso justifica que yo viva así. Entonces, los cuidados del mundo. Hoy día la gente tiene mucho cuidado. Hay un culto a la personalidad. A la belleza. A la salud corporal. A la presentación corporal. Todo eso son cosas. Malezas que están creciendo. Y los cristianos. Viven en eso. Entonces, nosotros tenemos un campo lleno de espinos. Y lleno de cuidados del mundo. Y de amor a la riqueza. Donde la fe no prospera. Me busco ese amigo de la alcaldía. Me busco al gobernador. Me busco al político. Me busco al otro malandro. Que parece buena persona. Pero no es tanto. Y entonces. Con tal de que. Bueno, es que uno necesita sobrevivir. Tengo hijos. Tengo la universidad. Tengo la cuota de la casa. Cosas reales. Pero que los cristianos. De fe pura. Resuelven de forma distinta. Entonces Pablo dice. Te voy a dar un mandamiento. Con un propósito. Porque yo quiero conseguir algo. Y el señor también nos explicó. Cómo la semilla no prospera. En ciertas circunstancias. Así que hermanos. Estamos avisados. Usted quiere que. Ese árbol que fue cortado. Que solo quedó a raíz. Y que se empieza a regar. Y florece otra vez. Se dé. Entonces. El señor dice. ¿Qué pasa con mi viña? Yo esperaba que me diera uvas. Y me dio uvas silvestres. Algo pasa. Algo pasa. Así que es importante. Es importante. Que no permitamos. Que el campo se siembre. De cizañas. Es importante. Que nosotros no permitamos. Que el enemigo. Que el enemigo. Siempre es cizaña. Y te digo. Cómo se evita. Que el enemigo. Siempre es cizaña. Porque uno a veces. Regaña. Y disciplina. Pero eso no resuelve. Eso. Eso. Castiga. Pero no resuelve. El señor dice. Mientras los obreros. Dormían. Mientras los obreros. Dormían. El enemigo entró. Y le sembró la cizaña. Así que. Él nos está diciendo. Hay que velar. Hay que velar. Porque después. Que se sembran la cizaña. Ya no hay nada que hacer. Hay que esperar. Que crezca. Que se desarrolle. Así que hay un campo. Donde florece. La fe pura. Hay un campo. De todas las cosas. Se dan. Según la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito. Del apóstol Pablo? Después de esta. Esta advertencia. Esta enseñanza. Este mandamiento. A su compañero. Doctor. Él. Le dice. El propósito. Que persigo. Es un amor. Nacido de corazón. Puro. Y aquí vienen. Otro de los problemas. Que tenemos. Nosotros creemos. Que amar. Es una pasión. Que amar. Es un sentimiento. Y entonces. Aunque estemos. Enredados. En las espinas. En las arzas. Y en las piedras. Si tenemos. Una sensación emocional. Decimos. Yo amo a Dios. Y entonces. Al mes. O a los dos meses. Está postrado. En el campo. Y dice. ¿Qué le pasó a este. Que amaba tanto a Dios. Que no lo amaba. Confundió el amor. Con la pasión. Y el amor. No es una pasión. El amor. Es una convicción. Sobre ciertas cosas. Si me amáis. Guardad mis mandamientos. Así que. Dice Pablo. Yo quiero que. Haya un amor. Verdadero. Nacido de corazón. Puro. Y para que el. Corazón. Este puro. Hay que quitarle. La falsa doctrina. Hay que quitarle. Esa. Tendencia. A la. A lo fabuloso. Hay que quitarle. Esa. Niñada. Genealogías. Interminables. Esto no es una. Dinastía. Jerarquizada. No. Hay un mandamiento. De parte del señor. Y él dice. Vea. Las piedras. Las piedras. Están evitando. Que prospere la semilla. Porque el sol la quema. Los cuidados del mundo. Son como las zarzas. Que ahogan. La semilla. Y no dejan que crezca. Y nosotros. Queremos. Que esta fe florezca. Así que. El campo. Debe. Trabajarse. Según las normas. Que da Dios. Porque Pablo dice. No habrá. Amor puro. No habrá. Un amor. Fuerte. Nacido. De corazón. Puro. Si todas estas. Malezas. Y todas estas. Obst. Todos estos. Obstáculos. No se quitan del campo. Así que. Yo le pido. El favor. Que coja el rastrillo. Y empiece. A pasarlo. Por el campo. Y arranque. La maleza. Porque. Esta. Buscando. El. Propósito. Del apóstol. Es buscar. Un amor. Nacido. De corazón. Puro. Y créame. Hermano. Necesitamos. En este momento. Un corazón. Puro. Transparente. Un corazón. Que verdad. Ame a Dios. Sin ningún. Preámbulo. Y sin ningún. Sin dar vueltas. Sin. Sin hacer. Cosas extrañas. O sin decir. Cosas extrañas. O argumentar. Cosas extrañas. Necesitamos. Amar. A Dios. Y ese amor. Nacido. De corazón. Puro. Es el que lleva. Amar a Dios. Sobre todas las cosas. El que nos lleva. A nosotros. A dejar de ser. Intermedios. Que no sabemos. Si nos vamos a caer. A la izquierda. A la derecha. Dios quiere. Que vayamos. Por el camino del medio. Que vayamos. Directo. Por el centro. Bendito. El Señor. Y entonces. Él. Procura. Dos cosas. La una. Es el amor. Nacido. De corazón. Puro. Y la otra. Es una fe. No fingida. Yo creo que. En este punto. Jóvenes. Tenemos un reto. Porque uno. Uno a veces. Hace cosas. No por maldad. Sino por. Por imitar. Fíjate. Tú lo que pasó. En la época. De la iglesia primitiva. Hubo un movimiento. Muy lindo. Y la gente. A raíz. De que había. Había sido llena. Del Espíritu Santo. Tuvo una reacción. La reacción. Fue de compartir. La reacción. Fue de. De. De preocupado. Por el que. Tenía menos. Y yo. Que tenía más. Pues vendí. Lo que tenía. Y lo ayudé. A repartir. Para que todos. Tuviéramos. Más o menos. En medio. De ese avivamiento. Tan bonito. Y de esa reacción. Tan linda. Del pueblo. Hubo una pareja. Que. Que no quería. Dar lo que tenía. Pero no quería. Quedar mal. Con el resto. Entonces. Trataron. De ser. Como ellos. Y entonces. Prometieron. Una propiedad. Y esa propiedad. La vendieron. Por un precio. Y se quitaron. Como la mitad. Del precio. Y la otra mitad. Se la dieron. A la iglesia. Como la iglesia. No saben cuánto. Lo vendió. Pero esa. Es una fe. Fingida. Hay unos. Que. Como oyen. Como ahora el otro. En el nombre. De Jesús. Entonces. Yo también digo. Porque parece. Que así. Pasa. Una fe. Fingida. Entonces. Tú. Dices. Las mismas palabras. Que el otro. Y haces. El gesto. Que el otro. Y le pones. La entonación. Que el otro. Pero. En tu corazón. Hay malezas. Y la fe. No ha. No ha prosperado. Entonces. No pasa nada. Entonces. El Señor dice. Pablo dice. Yo quiero. Conseguir. Un amor. Nacido de corazón puro. Y una fe. No fingida. Para conseguir eso. No permitamos. Que enseñen falsa doctrina. No sigamos fábulas. Y no estemos detrás. De las ganancias. Es importante. Hermanos. Es importante. Porque. Estábamos hablando. Ahorita. Estábamos hablando. Por los jóvenes. Descarriados. O por los jóvenes. Que se fueron atrás. Lo que la Biblia llama. Débiles en la fe. En romanos. Dice. Que los débiles en la fe. Son los que le prestan atención. A los días. A las comidas. Y etc. Etcétera. Entonces. Esas personas viven. Con unos parámetros equivocados. Creyeron con un parámetro equivocado. Tenían piedras. Y tenían. Zarsas. Y espinos. No se limpiaron. Entonces la fe. No ha prosperado. Así que ellos. Eran débiles en la fe. No débiles en no creer en milagros. Sino que su creencia en Cristo. No era firme. Su creencia en Cristo. No era profunda. No era a prueba de tormentas. No era a prueba de terremotos. Es importante. Que cuando vayamos a recuperar a esos jóvenes. Entendamos que lo que hay que corregir es. El campo sucio. En el que la fe no pudo prosperar. Todos tienen una razón. Todos están debilitados. Porque nunca supieron de verdad. Quien era el Cristo. Y en quien habían creído. Cuando la fe es pura. Entonces la consistencia. Es máxima. Entonces tú sientes. La fuerza. Para vivir en Cristo. Y la tienes. Así que. La fe no fingida. Y dice. Eso estaba en tu abuela. Y en tu madre. Y seguro que en ti también está. Una fe nacida de corazón puro. Así que. Para. Para que. Prospera de una fe. No fingida. Una fe fuerte. Una fe próspera. Una fe. Que verdad. Alcance las metas. Tenemos. Que evitar. Que tenga falsa doctrina. Que se enrede. En. Genealogías. Y fábulas raras. Que saque. Decir. Las piedras. Y las. Los espinos. Que no dejan crecer. La semilla. Y entonces. Tendremos. Una planta. Muy. Hermosa. Muy. Desarrollada. Muy. Firme. La fe. Hermanos. Necesita un caldo de cultivo. La fe. Necesita un sitio. Donde prosperar. Hagámosle campo. En nuestro corazón. Si nosotros. Dejamos que Cristo. Entra a nuestra vida. Él limpiará. Nuestro corazón. Él puede remover. Todo eso. Porque si yo pudiera. Solo. Ni necesitaba a Dios. Pero él es. El sembrador. En la otra palabra. El sembrador. Es el hijo del hombre. Es cierto. El sembrador. Es el hijo del hombre. La buena semilla. Son los predicadores. Así que es importante. Que nosotros. Dejemos que ese sembrador. Entre en nuestra vida. Él sabe. Cómo prepara el campo. Y cómo siembra la semilla. Y es necesario. Para que haya un corazón. Puro. Y nazca. Hay un amor. Verdadero. Un amor. Profundo. Inquebrantable. Por las cosas de Dios. Y entonces. Tendremos. Cristianos. Firmes. A mí me gusta mucho. Ese Salmo 84. Dice. Cuán amables. La palabra amable. Es que se deja amar. Cuán amables. Son tus moradas. Se usa también. Como agradables. Bien intencionadas. Que reciben bien. Que tratan bien. Por donde tú lo mires. Cuán amables. Son tus moradas. Oh Jehová. De los ejércitos. Anhela mi alma. Y un ardientemente desea. Los atrios de Jehová. Porque allá. Es el sitio. Yo he visto que hasta la golondrina. Encuentra donde poner su nido. Y sus polluelos. Cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos. Sabes una cosa. Hay que amar. La presencia de Dios. Hay que sentir. Que es amable. Que se deja amar. Que es una cosa. Maravillosa. Vivir en la presencia de Dios. Sentir la presencia de Dios. Es algo que yo amo. Que tú amas. El hombre. A quien la presencia de Dios. Les extraña. Algo no le está funcionando bien. Y no es con regaño. Que se quita. Y no es con disciplina. Que se quita. Es limpiando las piedras. Es quitando la maleza. Es teniendo doctrina. Correcta. Es dejando las fábulas. Eso de las genealogías. Es tan malo. Porque la genealogía. Está llena de vanidad. De prepotencia. De sin razones. Yo soy porque soy. Y ya está. Una genealogía. Es peligrosa. Puede ser buena por un lado. Pero tiene sus peligros. No merezco nada. Por genealogía. No soy nadie. Pero Cristo. Me hizo ser su hijo. Y eso me dio identidad. Así que es importante. Que nosotros. Preparemos el campo. Queremos. Que demos renuevo. Queremos que nazca. Una fe. Bonita. Sana. Fuerte. Jovencita. Vivas. Bueno. Necesitamos. Campo limpio. Estamos hablando. Con los que conocen. Las escrituras. Estamos hablando. Con los nacidos. De nuevo. Estamos hablando. Con los que conocen a Dios. O debieran conocerlo. Si tú quieres. Como dice el apóstol Pablo. Una fe. Nacida de corazón. Puro. Un amor. Nacida de corazón. Pura fe. No fingida. Vamos a limpiar. El terreno. Purifica. Tu creencia. Hemos estado hablando. En estos días. Y uno de los temas. De esta. De este año. Son. La fe. Como doctrina. Y la gente. No le quiere prestar atención. A la fe. Como doctrina. Porque. Hermano. Tanta teoría. No. Esto no es teoría. Es uno de los principios. En los que está fundamentada. La fe cristiana. La práctica cristiana. Y la esperanza cristiana. Es necesario. Comprender eso. Y me preocupan esos jóvenes. Por los que hemos estado orando. Son nuestros hermanos. Y les voy a decir un secreto. La fe no se pierde fácilmente. La fe no se pierde fácilmente. Cuando el hombre pierde la fe. Se pierde él también. Se va. Pedro estuvo descarriado. Y Jesús dijo. Yo voy a orar que tu fe. No se descarríe. Voy a orar que tu fe no falle. Tú vas a estar así. En tus emociones. Y en tu razonamiento. Pero voy a pedir que tu fe no falle. Y pasó por su mal rato. Y dijo lo que no tenía que decir. Y parecía. Que perdimos a Pedro. Pero la fe se mantuvo. Estable. Así que ese joven. Que está descarriado. Si está enredado. En cosas. De la vida. Váyase con un machete. Y limpia el campo. Porque ahí está la fe. Que va a prosperar. Enseguida que le demos espacio. Ella sale. Porque tiene vida. Una vida maravillosa. Bendito sea el Señor. Sabe que yo recuerdo una anécdota. De un viejo que yo conocí. En el Canadá. Muy fuerte. Muy conocedor de los dores del espíritu. Y me dice. Un día había un joven que estuvo en la iglesia. Fiel. Y entonces dije. Se volvió ateo. Y que no creía. Pero yo lo observé. Y vi que él. De alguna manera. Mantenía como el perfil. De un cristiano. Y me he estupado con él. Y. Y él le dijo. Si Dios no existe. Tú permitirías que llore por ti. No te va a pasar nada. No sé usted quién era por mí. Él dijo. Arrodíllate. Voy a llorar por ti. Se arrodilló. Y él le dijo. Di conmigo Jesús. Y él dio Jesús. Dilo un poco más fuerte. Jesús. Dilo. Más fuerte. Jesús. Dilo más fuerte. Jesús. Dilo más fuerte. Y empezó a hablar en lenguas. Y él le dijo. Tú estabas mal aquí. Pero estabas bien aquí. Esa fe estaba ahí. Viva. Aunque tu cerebro estaba enredado. Y yo te aseguro. Que ese Pedro. Que estaba enredado. Diciendo malas palabras. Y diciendo. Que no conocía a Cristo. Y que nunca había andado con él. Estaba enredado. Pero muy profundo. En su corazón. Su fe estaba ahí. Y apenas tuvo la oportunidad. Esa fe. Salió al exterior. Y lo hizo ser el hombre que tenía que ser. Y entonces se arrepintió. Yo no digo. ¿Qué estoy haciendo? Si yo sí soy cristiano. Yo sí soy cristiano. Bendito el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. 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 Esa fe que estuvo en tu abuela. Y en tu madre. Y que está en ti. Hay que darle el espacio. Hay que darle el espacio. Para que ella se haga fuerte y crezca. Y se haga una. Un arbustico bien grande. Bien bueno. Bien fuerte. Se haga una planta grande. Bendito sea el Señor. Esa fe está en tu corazón. Está ahí. A veces uno. Yo pasé como a los 15 años por un enredo filosófico. Leyendo y leyendo. Y no perdí. La creencia. Ni la práctica. Pero perdí. Esa sensación de convicción. Que da felicidad. Era como creer. En lo que sea. En el bus que pasó por ahí. En las casas que están enfrente. Oiga. Y echaba yo de menos. Aquellos días. De la diestra del Altísimo. Pero ahí dentro. Había una fe. Firme. Y yo le decía Señor. Que yo siente tu presencia. Cuando lea tu palabra. Porque es que. En la gritería de la gente. Todo el mundo quiere sentir algo. Yo no quiero eso. Yo quiero sentir solo. Cuando yo esté solo. Cuando nadie me esté tocando música. Ni aplaudiendo. Ni gritando. Ni me diga. Hermano. Sienta. Sienta. No. Yo quiero saber que soy yo el que siente. Y no los otros por mí. Quiero una fe no fingida. Y leía la Biblia. Pero con el anhelo de sentir. Y un día leyendo la palabra de Dios. Sentí que mi corazón. Se quebraba. En la presencia de Dios. Y su palabra. Ay que alegría. Que alegría. Que alegría. Y no quiero perder eso hermanos. Una fe. No fingida. Este campo donde florece la fe. Vamos a cultivarlo. Porque cultivar es eso. Cuidar. De cultura. De hacer un mantenimiento. Límpialo. Y permite que la fe se haga fuerte. Que se desarrolle. Que esté puesta en el todopoderoso. Aleluya. Jóvenes. Su edad es la mejor para eso. Yo muchas veces he dicho. Gracias a Dios que me convertí chiquito. Porque los hombres mayores. Tienen muchos prejuicios. Y han pasado muchas cosas que le dañaron. Los sentimientos. Y no lo pueden evitar. Solamente cuando viene el milagro de Dios. Y los transforma. Y quién sabe si yo de grande ni hubiera creído. Quién sabe. Pero qué bueno. Qué chiquito conocí al Señor. Y aprendí. Amarlo. Y he cultivado en mi corazón. La fe de Dios. Y francamente. Le pido al Señor que me ayude. Porque no quiero perder eso. Quiero creerle a Dios. Quiero tener fe en Dios. Quiero tener una fe no fingida. No quiero que nadie me la manipule. No quiero que nadie me quiera decir. ¿Cómo voy a creer? Y que no, no. Yo sé que Cristo vive. Y yo sé que está en mi ser. Y yo sé que me responde cuando yo oro. Y yo sé que en las tribulaciones. Él está conmigo. Y yo sé que en las tentaciones. Él me libra. Y yo sé que Él me llevará. Hasta la patria celestial. Les invito a creer. Limpien el campo. Limpien el campo. Cultívenlo. Y dejen que la planta crezca. Dios les bendiga. En este hermoso día. Que los que no lo han encontrado. Lo encuentren. Solo abran su corazón. Piden al Señor que le eche un poco de colirio. Para ver. Y descubrir la grandeza del Dios Todopoderoso. Dios les bendiga a todos hermanos queridos. Amén.